¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos otro capítulo de esta serie, miniserie que empecé hace poco, que es el Planifica Conmigo o Plan With Me. Y en el vídeo de hoy me voy a sentar aquí, en mi escritorio, voy a sacar toda mi registra de libretas, bullet journals y planners para montar la nueva rutina. Mi rutina de verano, vamos a llamarla así. ¿Que por qué nueva rutina? Pues porque ayer acabé definitivamente la universidad. Ayer entregué la última práctica, por lo tanto estoy libre hasta septiembre. Han cambiado varias cosas, por un lado he acabado el semestre, por otro lado se me han acabado las clases de los niños de repaso, por lo tanto todo el trabajo que me queda, bueno, voy a continuar trabajando lo que estaba trabajando antes, pero ya es todo desde casa, por lo tanto no tengo que desplazarme. Lo que requiere muchísima más organización, porque lo parezca o no, se te va el tiempo en cualquier chorrada. Por lo tanto, hoy voy a sentarme y voy a organizarme tanto el trabajo como mis proyectos extras. Sabéis que quiero trabajar en la novela, sabéis que quiero estudiar japonés, quiero dedicaros más tiempo a vosotros, sí, a vosotros, en grabar, planificar y crear nuevos vídeos ahora para verano. Bueno, hay varias cositas que quiero organizar, por lo tanto quiero montar una rutina semanal de lunes a viernes para tener las cosas claras, para dividir bien el trabajo. Y con el resto de proyectos que no son mi trabajo, pero me comprometo con ellos como si fuera mi trabajo, porque son proyectos en los que de verdad creo y en los que de verdad quiero mejorar. Así que os voy a explicar paso a paso cómo voy a organizar y cómo voy a montar esta rutina, así que vámonos. Vamos a empezar, voy a coger un papel así en sucio, un rotulador y voy a hacer una lista de las cosas que quiero incluir en mi rutina. Estas serían las cinco categorías que tengo de cosas que quiero incluir en mi rutina. Todo esto va aparte de limpiar la casa, estar por la casa, estar con los perros, estar con Enrique, etc. El horario que me voy a montar sería un poco como rutina de estar aquí y hacer faena. Lo siguiente que haré será hacer una previsión de las horas que voy a dedicarles, tanto si es semanalmente como diariamente a cada una de estas categorías. Obviamente el trabajo es lo más importante, es lo primero, pero digamos que a todas las horas que le dedicaba a la universidad voy a poderlas dedicarle a todo esto. Como en el caso y la suerte de mi trabajo no tengo que dedicarle unas horas obligatorias al trabajo, o sea, no tengo que estar de nueve a dos, por decirlo de alguna manera, puedo combinarlo de manera que puedo empezar el día con lo que me venga de gusto y lo voy a hacer escribiendo. Porque a primera hora es cuando estoy más despejada, pero igualmente esto lo puedo ir cambiando según el día de la semana para tener un poco de variedad. Una vez tengo esto, lo que voy a hacer va a ser una propuesta de horario semanal. Ahora voy a coger otra hoja en sucio, en la que tengo cosas apuntadas, pero que ya os digo que son hojas recicladas. Y voy a hacer un poco la organización de la semana teniendo en cuenta esto. Entonces, hay cosas que van a ser fijas de lunes a viernes, que las voy a apuntar aquí, que sería la hora de levantarse, el desayuno, sacar los perros, el descanso y demás, por ejemplo. Nos levantamos a las 7 y de 7 a 8 es pues desayunar y perros, que es el paseo. El descanso solemos hacerlo a las 11, que es la hora que Enrique y yo hacemos la pausa del trabajo y bajamos a comer alguna cosa. Y la 1 y media es la hora de comer. Ahora teniendo estas cosas en cuenta, voy a montar la semana. A ver, tenéis que saber que esto no lo voy a seguir a rajatabla, simplemente es una especie de organización que me ayuda a estructurarme el día. Que si algún día quiero estar trabajando más rato por la tarde porque se me ha acumulado el trabajo o tengo que poner al día alguna cosa o lo que sea, obviamente voy a estar trabajando, si tengo que estar trabajando todo el día pues estaré trabajando todo el día. O si me sale una grabación pues me iré toda la tarde fuera o lo que sea, que no pasa nada porque el resto de cosas las puedo ir encajando. Por ejemplo, el canal obligatoriamente no voy a estar una hora, dos horas o tres horas al día, sino que me lo pongo pues espacio reservado pues para hacer esto. Pero que es flexible, o sea, es simplemente un poco de organización para saber las cosas que quiero hacer ese día. Pero tener un poco marcado pues para también motivarme a seguir el horario. Es una especie de guía, más que una rutina fija y súper estructurada. Como os he dicho, va a ser una especie de orientación. Lo que voy a hacer es ahora cuando lo pase a limpio y me lo ponga en el bullet journal, seguramente no ponga horas. Seguramente ponga las categorías y ponga una hora, rollo decir, vale, pues trabajar tres horas, música una hora. Pero no voy a decir pues de tres y media a cuatro y media, sino más que nada que sea una todo list para ver las cosas que yo quiero hacer en ese día. Ya tengo un espacio en mi bullet journal en el apartado de junio preparado para esto. Lo que voy a hacer va a ser darle un color a cada categoría. Entonces lo que haré es hacer los bloques con estos rotuladores, aquí. Con este, que es el color con el que estoy utilizando en junio, voy a marcar la raya que sería el descanso de comer. Ahora que ya lo he colocado todo, voy a marcar según los colores que le he dado a cada categoría. Bueno, pues aquí tengo mi propuesta de horario y de rutina. Pues nada, eso era todo lo que quería explicaros en este vídeo. Espero que os haya servido, que os haya ayudado, inspirado o lo que sea, cualquier cosa me vale. Y que si os ha gustado, dadle like. Dejad debajo en los comentarios, como siempre, cualquier sugerencia, idea o propuesta para nuevos vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.